Hoy quiero contaros una historia, la historia de mi tierra preferida, mi isla preferida, Ibiza, la isla de Bess. Odiada, amada, cuestionada, Ibiza ha sido siempre la capital de la diversión y el centro del clavín internacional. Un lugar con historia, envuelto en un velo de magia y misticismo, que parece protegerla de un final que nunca llegará. En el Antiguo Egipto, millones de personas veneran Bess, dios de la protección, de la seguridad y de la danza, capaz de alejar los espíritus malignos, bailando y haciendo ruido. En Fenicio, Bess se convierte en Ibosi, que a lo largo de los siglos, el desarrollo de la fonética convierte en Ibiza, la isla de Bess. Las primeras páginas de la Biblia y del Club Cultural cuentan la historia de cuatro amigos ingleses, que a finales de agosto de 1987 parten hacia Ibiza. Son Paul Fockenford, Johnny Walker, Danny Remling, Nicky Ology. Todos ellos son DJs. La historia de una isla en los Baleares, con atmósfera mágica. Más que está llena de aborde. Más que está llena de Anahúmus. Las minas pasas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Cada vez que te veo... 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 Me acuerdo de esos tiempos... Cada vez que te veo... 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 ¡Gracias por ver! 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 La Lagoa Viejo, sobre Maduro y un malé 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 y 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 ¡Suscríbete! 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 Chega, chega Chega, Chega Ocha qué va a quitarme Someone Chega, Chega, Chega Ocha qué va a quitarme Careful Chega, Chega, Chega Ocha qué va a quitar memangyczą Chega, Chega, Chega ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.